Bienvenidos a un nuevo video de un formato de podcast como casi siempre, un formato de actualidad. Y hoy vamos a ir concluyendo la semana con una noticia muy especial. Ferrari, amigos, Ferrari. Hola, holita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco. No voy a mentir. Nuevo Ferrari, 12 cilindri. Larga vida los motores de combustión. Hace escasos días, Ferrari ha presentado el 12 cilindri. Una bestia con un motor V12 con 830 caballos a modo de conmemoración del 70 aniversario del fabricante en los Estados Unidos. Este 12 cilindri, o 12 cilindri, como le llaman en mi pueblo, se inspira, según ellos, en los Ferrari Gran Turismo de los años 50 y 60. Y, según ellos también, encarna plenamente lo que todo Ferrari biplaza V12 con motor delantero debe ofrecer. Es decir, una combinación excelsa de elegancia, versatilidad y prestaciones. El motor del Ferrari, 12 cilindri, o 12 cilindri, como lo queráis llamar, entrega 830 caballos y se beneficia de un corte de inyección situado en las 9500 revoluciones por minuto. Su impresionante curva de par hace que el 80% de este mismo esté disponible tan solo a 2500 vueltas. Según ellos, el interior del Ferrari, 12 cilindri, garantiza altos niveles de confort, incluso en viajes largos, tanto para conductor como para pasajero. La sensación de espacio y luminosidad que está subrayada por el techo cristal, materiales y detalles nobles, y la pantalla centra aquí unidad de conductor, y una tercera instalada en la zona de pasajeros. En cuanto al motor, es el motor F140HD, es una nueva versión del icónico V12 atmosférico de la marca. Tiene unas prestaciones inigualables, frecuencias sonoras y una exclusividad en exclusividad que lo convierten en un digno heredero de las berlinetas que han escrito la historia del fabricante de Maraiso. Para alcanzar tan altas revoluciones, recordemos hasta 9500, se ha tenido que reducir peso y la inercia de los componentes como las bielas, que ahora están hechas de titanio. Este material garantiza un ahorro de masa del 40% respecto al acero con la misma resistencia mecánica. Los pistones son de una nueva aleación de aluminio que reduce su peso en compartidores anteriores. Esta reducción del peso va acompañada también de un nuevo equilibrado cigüeñal que se aligera de un 3%. La exposición del conector y del cilindro ahora es más compacta. Se han acortado los conductos y se han utilizado los perfiles para que expriman la potencia tan alta a altas revoluciones. Por primera vez en un motor atmosférico se ha desarrollado una estrategia de software para modificar el par máximo disponible en función de la velocidad engranada. El sistema de escape de este vehículo se ha diseñado para cumplir con las normativas como podrían ser la Euro 6E, la China 6B o la PIN50. Aquí tiene un catalizador cerámico junto al filtro de partículas. Hablando de la carga de cambio, el 7B o la PIN50 cuenta con una transmisión doble en brava DCT de 8 marchas que es elogiada unánimamente en los coches de alta gama empezando por su hermano el SP90 Estradale. El va a decir italiano. En el Ferrari do de Cicilindri tenemos cuatro ruedas directrices por WS que se introdujo ya en su antecesor en el 812 con Petitzone. El escape trasero direccional tiene características mecánicas que mejoran considerablemente el control de la posición requerida del actuador individual y el tiempo y respuesta del eje y como resultado aumenta la preparación en curvas. La facilidad de conducción también está garantizada con una distribución de un 48% delante y un 52% detrás así como una distracción 13-2 cm más corta que la de su antecesor en el 812 en versión superfast. El Ferrari do de Cicilindri vendrá de serie o bien con neumáticos Michelin Pilot Sport S5 o bien Gugger Eagle F1 Motorsport. Ambos desarrollados en un tamaño nuevo para la empresa Maranello con 275-35ZR21 delante y 315-35ZR21 en el eje trasero. A igual que los otros hermanos, el modelo se adquiere con un programa de mantenimiento muy exigente y completo. Este programa que es válido para todas amas, cumple todo el mantenimiento rutinario durante los 7 primeros años del coche. Este plan de mantenimiento representa un servicio exclusivo para los clientes que tendrán la garantía de mantener el nivel de prestación y seguridad de sus coches a lo largo de los años. Las principales ventajas de este programa de mantenimiento genuino incluyen revisiones planificadas bien cada 20.000 km o bien una vez al año, recambios originales e inspecciones precisas utilizando las últimas herramientas de diagnosis por parte del personal cualificado formado directamente en el oficial centro de formación de Ferrari situado en su ciudad, en Maranello. Gracias. 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 Gracias.